Muchas cosas del sector productivo se hicieron con mucho menos plata. Entonces hay una desazón en el habitante de Tarija de decir ha pasado tanto dinero y no hay fuentes de trabajo. El potencial que tiene el departamento es muy alto. La uva, los arándanos, los cítricos, veo que tiene mucho más perspectivas que incluso esos productos, que la castaña, el café. ¿Por qué le decimos eso? Porque el sector público, para aliarse con el sector privado, necesita leyes. Para constituir una empresa mixta no puede el gobernador firmar un convenio con otra empresa y crear una empresa mixta. Tiene que ser mediante leyes. Y otra parte muy importante es la infraestructura. Si la infraestructura que se necesita para la producción en Tarija es altamente dependiente del sector público. Porque, por ejemplo, el riego, una presa no la puede hacer un privado. Tiene que hacerla el público. Pero a veces las presas no son bien determinadas por el sector público. Porque la burocracia generalmente no conoce las necesidades del sector privado. ¿Por qué es esta ley? Porque los ingresos de la gobernación, se ve como en este cuadro, han disminuido el 80%. O sea que estamos menos que hace 10 o 12 años. ¿Cómo podemos hacer y plantear desarrollo ya cuando no hay recursos? Entonces, uno de los planteamientos es traer esos fondos de inversión. ¿Para qué? Para el desarrollo, no solamente de la infraestructura pública, sino también la privada. Entonces, el productor en Tarija está haciendo muchos esfuerzos solamente propios, reinvirtiendo utilidades. La alianza pública y privada no solamente es una palabra, sino que hay que legislar sobre eso. ¿Qué quiere decir? Hay que hacer infraestructura pública, también compartida con el sector privado, pero hay que hacer empresas productivas que también sean mixtas. Justamente eso es lo que se plantea en la ley de diversificación productiva, que tiene varios capítulos. Está lo de las empresas de servicio, cómo se realizan las alianzas público-privadas, cómo se generan empresas mixtas entre el sector privado y el sector público.